Algunos los he visto hasta tener vejez, ¿no? Yo eso soy incapaz de hacerlo por obligación, ni por, si queréis que obliga la verdad, ni por los alumnos. A mí no tienen controlación suficiente los alumnos, el amor a los alumnos, a la humanidad, hasta atrás, si antes no me gusta, porque es una paliza de tal categoría que si lo hago por los alumnos es que me brito. Me brito, hay muchos alumnos, porque los alumnos muchas veces, pues tienes que acabar tomando las pastillas, ¿comprendes? Se va buscando el agradecimiento de los alumnos, entonces yo os lo recomiendo, porque es una de las cosas que tiene Howell, que Howell, la fuente de su animación, está en sí mismo, luego podría ser la persona más agradable del mundo, no lo es porque a él no me interesa, porque ahora ya vamos a explicar lo que no me interesa. Bueno, entonces, es el turno que os ha explicado esta mañana mi querido compañero, y sin embargo muy amigo, María Lucer, bueno, pues aquí se dice el esquema, y yo soy una persona muy disciplinada, y lo voy a empezar a explicar, aquí lo tenéis, lo mismo que he visto esta mañana, ¿no? Bueno, entonces, la posición, la posición es muy importante, es decir, que hay cuatro posiciones en el análisis transversarial, yo estoy bien, yo estar mal, que es la posición de la arrogancia, yo estoy mal, yo estar mal, que es la posición, la posición de la futilidad, o del divinismo, etcétera, yo estoy mal, yo estar bien, que sería la posición de la, de ser congreso en inferioridad, por así decirlo, y lo que usted estaba explicando antes, lo que habíamos visto aquí en la Isabel la Catónica, cómo estaba Howell, cómo estaban su madre, ella y su madre, creen que la nobleza, estaban menos, menos y los otros más, ¿no? Y luego está el mal, más, que se está preguntando usted, que, bueno, las personas lo consiguen mediante la razón, no mediante el sentimiento, ¿por qué? Porque una persona que está a cinco minutos de que le metan en una cámara de gas, puede estar diciendo, yo sentimiento está bien, porque tiene una presencia de la vida, que para él ha merecido, o para ella ha merecido la pena, ¿no? Bueno, pues, mira, según entiendo yo, la posición de la ausencia de bien, si tengo rompecabezas para resolver, y es exactamente la posición que tiene Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, cuya serie también me he visto en tela, pues, resulta que siempre, cuando no tiene caso, ¿qué lo que hace? Inyectarse, ¿eh? Inyectarse en una mezcla que tiene él, que tiene heroína, etcétera, pero dice, ¿cuándo tiene caso, o tiene caso, yo no necesito divertirme? Bueno, pues eso es lo que le pasa a todos, ¿no? En realidad, rompecabezas, está muy difícil, lo que hace sencillo es el mal interés, a él no le tiene una para nada, entonces, la, la, incluso es capaz de, en un episodio, le da 50 euros y se mata, a casita, a casita, a casita, 50 euros y se mata, y claro, lo que hace sencillo le da, ellos también, si hacen lo que digo, es decir, ellos lo van a pasar bien, mi equipo, si hace lo que yo digo, y si no, lo van a pasar todos los colores, lo que es una postura arrogante, hay que reconocer que también es una postura arrogante. Quiere quedar por encima de los médicos, vamos a poner varios ejemplos, pero no lo vamos a poner linealmente, sino, esto sí, porque es 1, 2, pero luego el minuto será de 21, pero ya lo veremos. Quiere quedar por encima de los médicos. La doctora Cameron le pregunta al doctor House, si la persona le interesa menos que un estudio de rompecabezas, y es capaz de decir, sí, que le interesa a su doctor rompecabezas, rompecabezas, y que gracias a que él sostiene rompecabezas, vive la persona. Es decir, ¿qué hacemos con tanto sentimentalismo? Le queremos mucho, y luego vamos a dar al cementerio, ¿qué? ¿Qué hacemos con tanto cariño? Y él no vea cómo sacuda los sentimientos, ¿no? Entonces, House le encanta la hipótesis de los demás y queda por encima de ellos. Por ejemplo, en el que se llama la navaja de Oscar, ahí, porque ve claramente y no volváis a ver, ¿no? Bueno, la decisión que él toma, él la sigue. Si no puedo sentir a la humanidad de una manera, se viene de otra. Y en esto hay que reconocer que es igual que de él, igual que sin un hombre. Es decir, que le cierran los caminos de una forma, él le trae mi inmunidad. Que sencillamente, él no le importa vestir con bata blanca, de base sin bata, él no se atiene a normas, digamos, éticas, él cree que la moral y la política están por encima de la ética. De manera que, como veréis, les voy a poner el ejemplo, él necesita el ADN de un matrimonio que le está convencido que no son los padres naturales del mutuo. Legalmente no se lo dan. Y no lo quieren ellos. Entonces, el barro, si quita un café, como veréis, perdón, lo que me permite decir, ¿le permite la cosa? Sí, sí. Siempre me escuchan los clientes, que él le quimita un café, le quimita un café, le quimita un café como vais a ver, y entonces él coge las dos vasos de plástico de café y ahí tiene el ADN. Legalmente eso no se puede hacer, pero él salva, o sea, él llega a confirmar su hipótesis de esa manera. En ocasiones, porque ya sabéis que la ética es lo que realiza la comunión individual. La moral y lo que realiza la comunión de los grupos y la política se consiste sobre todo en jugar por resultados. Y ahí veis que la ética está... O sea, bien, tengo que traducirlo en la parada. Pero bueno, esto me gusta siempre decirlo. Es que yo tengo el derecho a todas las intimidades. ¿Alguien tiene esta intimidad de intercambio así? Yo, usted que está toda la intimidad que quiera, pero yo no estoy en su cuenta corriente y me voy a estar sentado. Luego hay que enamorar fenomenar sobre la ética. Y hay personas, y nunca me cansé de decirlo, que son muy deficientes físicamente, muy deficientes moralmente y extraordinariamente en el mundo de la política. Esa es la gente que está más bien, es el primer de vida. Si no, a lo mejor en su vida individual son un desastre y en su vida moral incluso son un ladrón. Pero también hay que ver que no fue para estar 10 hechos. Hay que juzgar a Hauss desde ese punto de vista, ¿no? En la primera temporada, por ejemplo, Hauss tiene como enemigo de los 6 episodios al multimillonario Edward Popper. Un multimillonario, como veréis, negro, ahora se dice de color, pero en fin, bueno, la explicación última de la doctora Cudi, directora de la hospital para defender a Hauss, es que toda la semana está donado. Es decir, si no todo se vio a la mafia de otra manera, como quiere el Popper, es algo de otra, pero yo, y aplica las ruedas de la mafia, que acepta un puente de la mafia, acepta un puente de la mafia, pero hay que ver que lo acepta bien, porque hace la cuenta. Y este de Sonata de la Baisalé, da con el secreto que por qué el que quiere testificar contra la mafia lo quiere hacer. no quiere hacer algo para renunciarse simplemente en un programa de testigos protegidos. Este es homosexual y quiere salir de las manos. Como dice, y Hauss te da cuenta este, este no quiere testificar contra la mafia así como así. Este lo que quiere es ocultarse porque tiene de cuenta a reconocer su condición de homosexual. Y entonces, a la vez que el hermano, bueno, se corre como... Es purecidísimo, ¿no? Pero el llamado Hauss al final tiene que atentar. ¿Quién tiene que atentar? que es homosexual? Tiene que estar muy atenta. Y claro, hay veces que él tiene que revelar cosas que alimentan, Hauss. Tiene que revelar, por ejemplo, a un chico y una chica que están casados que sencillamente son hijos del mismo padre. Es decir, hay secretos que son muy importantes en esta serie y que quizás transcienden otras series. O sea, más más severas que otras series. En la tercera temporada, Hauss tiene, como le digo, durante siete prisiones a la policía más que el triste. Voy a venir a repetir la fórmula, ¿no? Entonces, cuando el doctor Wilson, que es el único amigo que tiene Hauss, se niega a testificar en contra de su amigo y por tanto, acepta las consecuencias perjudiciales que le van a sobrevivir, al mismo instruir el siguiente. Hauss, salva las vidas que otros son desahuciados. Hauss es una fuerza del universo. Es decir, si no puedo hacerlo de una forma, lo va a poder otra. Pero yo voy a ser un médico excepcional, ¿no? El héroe del doctor Hauss, esto es importantísimo. Mirad, el héroe es un hombre que sale de un coma, o sea, hay un hombre que sale de un coma y le pregunta a Hauss por qué es el médico. Hauss lo declara. Poniendo el ejemplo de un creador de hospital que conocía en Japón, y se dio cuenta de que era como un intocable, nadie le quería desde el punto de vista los sentimientos, pero le explicaba de él porque acertaba en el diagnóstico. Este es el héroe de Hauss. Luego a él los sentimientos y que le quieran le trae absolutamente al peso, aunque sí te quiere el cariño de alguna persona. Él lo que quiere, es, como tiene esa idea de ese héroe que tuvo, dicen, y este tipo, qué placer debería sentir. Este tipo, que era un creador y que era que sabía diagnosticar. Los demás lo tenían, como suponan, un intocable, como suponan ella. Sin embargo, este hombre era muy desistido contra la humanidad, como él siquiera se dio. Eso lo cuenta en el disco del fío un poco, ¿no? El único que tiene él es Tarakne o Aracmen. Es decir, se atrevía a desaciar a la diosa Minerva en el bordado de aguja y el castigo es que fue convertida en araña y condenada a vivir toda su vida pero descajiendo de la araña. Bueno, pues, puede ser un guión muy positivo de siempre y muy bien es preciso para los demás. Hauss siempre tiene que tener un caso difícil. ¿Difícil? Más difícil todavía. De manera que, está haciendo el amor, por ejemplo, con Gaby, con el Stassi, y le llaman por teléfono y está así, lo siento mucho, lo tengo que ir por antes. Es decir, que aun estando en la actividad más íntima, él si llega en la profesión le llama, él marcha pero además, sin tener lo que, digamos, que motivar mucho, ¿no? Digamos que le falta bastante de inteligencia emocional. Bueno, le habla a los servidores de este goleman de inteligencia emocional, ya veréis cómo habrá un capítulo que salga de él. Eso que es muy importante, pero es que él no es un tipo como los demás. Aquí os digo, consigue la DNA de unos padres sin que ellos lo sepan, porque sorprende que no son padres biológicos. Y fíjalo, depende de la licorina para combatir el dolor de su pierna. Sin embargo, la multitud de casos difíciles que han de resolver, le dice tu amigo Wilson, eso que puede sustituir la licorina. ¿Por qué? Porque su visto es el acné, es decir, alguien que es capaz de hacer una quelaraña y luego hay que exegerla y luego volverla a hacer y luego desegerla. Eso es lo que le vale, ¿no? Se muestra que vive según este mito durante los capítulos en que el policía triste lo está persiguiendo. No consigue la licorina o va inquebrando las cosas cuando lo consigue, pero él va haciendo la quelaraña, ¿no? Pero al final nos damos cuenta de que ha representado ese mito, de que no es verdad. Porque cuando acaba la juición, casi Wilson se da cuenta de que House ha tenido licorina durante todo el tiempo. Porque se lo proporcionaba su supervisión de rehabilitación. Que no se va pidiendo a todo el mundo tal, tal, tal. Y se creían, pobrecillo, y hay cuánto me duele, hay cuánto tal. Y sin embargo era tan listo que siempre salía la regate. Es como la gente en Cuba. La gente en Cuba tiene una doble vida, la aparente y la de por detrás. Es decir, ¿cómo ganan su vida por detrás? Como llaman ellos. ¿Y cómo va por detrás? Pues uno que es un alto cargo del Partido Comunista en Cuba, los más normales se necesitan contrabando más total en estos momentos. Pero lo dicen ellos. O sea, no... Aquí un profesor muy cientista de esta facultad y muy amigo mío me dijo que me han scandalizado después de tres años en Cuba. Digo, tres meses, después de lo que había visto y me dijo, ¿qué te extrañas? Es que esto es así. Es que lleva un momento que las creencias o la ideología chocan con la realidad y se producen estas cuestiones, ¿no? Y entonces la gente tiene que llevar una vida totalmente aparente. Esto en el Islam se llama el Islam. El Islam es que millones de musulmanes viven sin absolutamente ninguna creencia en el Islam pero tienen que ser los más fervorosos, diríamos, observadores del Islam porque no creen absolutamente en nada. ¿Por qué? Esto lo descubrieron muy bien Milovic. No Milovic, sino Milovic, porque un premio Nobel que no se puede tener un premio Nobel que se ha enseñado, pero en fin, porque era polaco y entonces estaba en un momento de solidaridad. O sea, vamos, me parece que no tenía méritos para un premio Nobel. Pues él se daba cuenta de que durante el dominio de la Unión Soviética todo el mundo estaba viviendo de acuerdo con el tema. De manera que los más comunistas de todos eran los que menos tenían un comunismo. Bueno, el regimiento paterno esto sí que va a ser tremendo la vida de escamas. No de rodeos para ir a los apuntos. Vente directamente. No como los signos. Los signos, sabéis que la imagen que tienen los signos es que no pueden ir directamente a ningún sitio. Tienes que dar siempre vueltas. El camino de los signos es que hay que dar 20 vueltas para llegar a algún sitio. Sin embargo, el padre se lo dice. Y veréis, os voy a poner el ejemplo, porque además esto es de la temporada 2, demuestra que es irónico y duro con Javos. Muy duro. Ha tenido que ser. Y tuvo que repetir mucha de este tipo dinomía y sacarnos para que se quedase grabando la mente de Javos. Esto en el niño de papá veréis qué padre, por no decir un caco, es que lo lea el padre. Padre a padrecito que le tocó al Javos. Padre a padrecito. Y bueno, la madre, él le admira a la madre. O sea, lo que hace es por la madre. ¿Por qué? Porque la madre se viene a decir no te tome las cosas demasiado serio. Y es como yo, él no hace caso de nada. O sea, por una parte el padre tiene que ser muy profesional, pero por otra parte la madre le dice no, no te tome las cosas demasiado serio. Entonces, Javos destina a su madre como un boli a su mano, o sea, que le detesta todo, que es lo que hace alguna persona, que le detesta los sentimientos que no veas. Él detesta los sentimientos de cualquiera, lo que le está pasando es muy cotilla, que solo ocurre a los de su grupo de todo tiene que estar enterado. Y si están haciendo las ordenes de escobedo, hay que los pillan. Es decir, él tiene, y tiene el celo rejado, no, es que su madre es un bolígrafo y él también lo es. Es decir, un detector de mentiras. Dice que tiene sentido de humor. Y a la madre la miran con un cariño y comó la fiesta por Navidad y tal. Y no quiere cenar con los padres, pero por la madre ya dice, no mía, aunque sea un sangre y fumar con nosotros. Bueno, bueno, por la madre sí. Porque la madre le da el requerimiento para hacernos positivos. Es decir, no un obturador, sino al revés. Lo que hace saltar al otro obturador, ¿no? La provocación no lo vamos. ¿Cuál es la característica de Jao? Es así que la misma las apuestas, siempre teniendo apuestas. O bien de caballos, o bien de apuesto a caballos, se apuesto a 15 mil dólares, se apuesto a 500 mil dólares, se apuesto a... Siempre está apuestando. Provoca, con su forma de vestir sin parte del médico, provoca continuamente con médico y pacientes a médicos y pacientes y entonces piensa que así tendrá más fortaleza. Es decir, él dice que si tú provocas a una persona saca lo mejor de ella misma, porque entonces tiene que responder. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, el episodio más llamativo es el de la consulta con el policía Trichel, que tanto el discurso le causa a posteriormente. Se le ponía un poco respondón al Trichel y sabía lo que hace, ¿no? Y se ve, y eso es la vuelta, le coloca la punta en el momento en el resto y le deja con el termómetro en el resto. Entonces el cura, el trichel, se pone el trichel y 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 durante siete episodios la marcará la vida es extremo increíble si le quiere estar la profesión por diez años o si es una provocación que tiene. Entonces le pone un poco de foco y le damos un pojón y veis cómo le estoy quedando mirando y se va a enterar de lo que ha hecho. Bueno, durante su consulta obligatoria, bueno, aquí lo sé, explico el caso, ¿no? Bueno, ¿qué provocación tiene? Pues Pohleman, que es el engérico negro de color, le dice que no se nada, le critica y le dice que tiene un don, pero que por eso hace arreglar todo. Es decir, tú vales muchísimo. Pero hay que explicar tanto que bueno, que él dice yo prefiero salvarme en un genio y equivocarme en un aspecto. Bueno, el precepto paterno de mantidiones con los tremendos como lo haré, es ser un perfeccionista y ser disciplinado. Cumple con el deber que no crees, es lo que le indicó su padre. Y se lo cuenta how it. A una paciente le cuenta a una hija que le ha enviado largo, pues ya cuando hacía confianza con ella, le cuenta las tareas que su abuela le obligaba a hacer. Y más adelante hablando de un padre con ella le dice que era su padre que le obligaba a estar disciplinado. Esto lo dice en un día en una habitación que es uno de los episodios interesantísimos para ver la psicología de Estado. Es decir, dice que la abuela le obligaba a bañarse en la siente o en el hielo, etc. Es una tarea curísima. Y luego dice que era mi padre que me obligaba a ser disciplinado. Pero él se burla entonces del perfeccionismo. Se burla, bueno, para las madres que son perfeccionistas se burla hasta extremos increíbles, ¿no? Bien, el patrón paterno que viene del adulto, o sea, la madre que tiene sentido común. Ya lo explicaba anteriormente. Pero, ¿cómo lo hace él? Pues, fijaros cómo lo hace. ¿Cómo se nota la influencia de las madres en el hielo? Ya está moviendo por lo cura a otras personas que entran humor, la ironía y el sacamos con ellas. Cuidado con quien lo entree. Con las personas de las que no se entran ironía y el sacamos. Pero como le diría simpática, ¿cuál? Trata con humor e intima con las personas que le caen graciosas. Por ejemplo, una mujer que está embarazada o sea, se ha embarazado con su marido. Para vengarse hay otro su amante y le gusta que esté embarazada. Y va a pedirle que quiere usted que esté embarazada. O sea, hay a ver sin ayuda y ayuda a la mujer a hacer la trampa con el marido. Ya lo he hecho en un episodio graciosísimo. Dice, a ver, lo que hace es que él, digamos, guarda el secreto y colabora pues sencillamente a que el marido se crea que le dijo el sueño. ¿Por qué? Porque a la chica le cae bien fuera. Anciana, sobre todo, le caen muy bien ancianas que conservan su hambre sexual a los 80 años, por ejemplo. Entonces, esto le entusiasma ayer. Y una de ellas, por ejemplo, tiene sífilis. Bueno, vamos a darle. No, yo prefiero tener sífilis y me haya recortado la sífilis, pero este es el que es sexual como el de la mujer y la señora tiene sífilis y va a decir bueno, vale, me gusta esto, pero le vamos a tomar esto para las quiroquetas y tal. Y bueno, pues digo, me acuerdo que él lleva mucho a estas personas que quedaban con los manjaras, los garros, aquella gente que se sale algo corriente y que es cariñosa y que es sincera. Pues mire, ¿qué le pasa a esto? Ah, en cuanto le dice la verdad a la house eso es lo más que lo más le gusta. Pero como se la apunte y que no va a parar hasta que está centriculó, hasta dejar de estar. Bueno, lo tiene que descubrir. Por ejemplo, le cae muy bien un niño inteligente que se ha metido objetos en la nariz y se da cuenta de que el niño es inteligentísimo. Está ido metiendo los objetos en la nariz montando una historia que incluso le da la historia con eso con eso ahí se nota la influencia de la madre de house. La madre house se nota en todas las influencias positivas que tiene que son mucho mayores de los papeles. Solo que el padre es un tipo detestable como nosotros lo voy a lanzar por si me da tiempo. Y dice, mira, le compro una moto. Y dice, ya, me imagino que la tendrás aparcado en aparcamiento de virus varios. Así le dice el padre. Dice, antes tenía dos piernas quizá ahora cinco o tres en el otro. Pero así, a un padre de esos imagínate, estaré treinta años para atrás o cuarenta ¿en qué te quedas? A un padre de como siquiera tenía. Y dice, él al padre, al pobre padre inteligentísimo para que le costó seis, pues, él le ve aquí que tiene una mancha y se da cuenta de este, usted está en la radiación ¿cuánto tiempo le queda? Me quedan tres meses. Dice que usted a referirse de su hijo porque así usted es un padre de mierda. Así se lo dice. No hay que estar sin cuidado. Bueno, en pleno y lo mire o se acarman sobre todo con las personas que son muy sentimientos. Es decir, él cree que el sentimiento está en contra de la razón y que los diagnósticos hay que bajarlos quitando el sentimiento. Que como pongan muchos sentimientos se equivocan. Y le llevan con el cementerio y con esto ¿con quién siempre está luchando? Con la doctora Cameron. Con la joven Cameron que es muy, muy sentimental. El resultado del sentimentalismo de Cameron porque como se deja llevar con los sentimientos en un momento concreto le entra una furia sexual tremenda. ¿Se lo sabéis? Y entonces a Kate voy a hacer el amor contigo. Vamos a hacer algo al amor y aunque yo no siento algo por ti. Bueno, esos arrebatos esos amor vienen del exceso del sentimentalismo. ¿Eh? Del exceso del sentimentalismo que tiene y también porque no dicen la verdad. Bueno, los impulsos juguetones o demonios. Toda la búsqueda de la liturina demuestra que va contra todo lo que no está elegido. Es decir, hasta que le pongas una prohibición se la carga. Y ahí se nota que el demonio que tiene los impulsos juguetones que lo debe tener ya como se explicaba Mariano esta mañana ya desde el principio. Desde que le ponían la primera prohibición y dice que yo voy contra esto. Bueno, la camiseta. Delante dice yo salvo a los enfermos más difíciles pero de atrás dice que no se acerques demasiado. En cuanto se la acerque y la abraza y la riqueza 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 largo. Así que viene largo. Y ¿por qué? Ya fuera. Porque no le gusta que la gente se la acerque mucho. No le gusta porque parece que para él en esto es un ser rompón saciedad de la vida. El ser rompón dice no a Colombo la gente que me gusta mucho la serie de Colombo es caliosísimo. Siempre habla de su mujer cerrando bueno, pues a Colombo la cuestión sentimental no le entre las cosas porque es un manipulador de los sentimientos. Colombo manipula los sentimientos pero además que no vea. Bueno, ¿cuál es que le caja la riqueza? No hace falta que lo explique porque bueno, en otras ilustraciones y que traigo todas las películas entre otros. Bueno, los papeles y cambios. Él pasa de ser víctima de su padre a perseguidor de jefes médicos y pacientes y a salvador de jefes médicos y pacientes y a víctima de las circunstancias que cumpliera. Él siempre está moviendo así. Es decir, de víctima que ha sido de su padre víctima también de la pierna y luego viene a ser perseguidor de uno y salvador a otro. Estos son sus papeles. Es que no tiene otros. ¿No tiene otros? No. Él es el enlace de una cosa de otra. Yo soy el que manda. De manera que él no puede ser de llevar cuando está definiendo la pizarra es aquí quien utiliza los voladores soy yo. Aquí, quien pone el tráfora soy yo. Aquí, en ese sentido, es abogante. Porque se cree mejor que los demás que matas y como dice como le dice ¿cómo se llama? A Cárden la directora del hospital le dice una mujer que se va a visitar. Pero bueno, este tipo es tan capullo como parece. Y dice y más todavía. Dice pero salva la gente. Bien, ya estamos acabando. El de enlace es triunfo primero y solitario. El triunfo primero y solitario. Pero finalmente es rodeado de los demás. Es decir, pasa muchos momentos solo aparentemente sin necesidad sin necesidad de ayuda de nadie. Por ejemplo, medicina deportiva. Pero al final casi todo el mundo quiere ayudarle y son capaces de jugarse por su amor. Es decir, sus compañeros son capaces de repulsar se juega a la destina. Se juega a ser directora del hospital. Si la gente por él es capaz de dar lo que sea. Lo que ocurre que al final ya no la mandan ¿por qué? Pues porque sé porque es como es. Pero le ocurre lo mismo si habéis visto la película siempre me gusta poner estos ejemplos. La película de las mejores hechas técnicamente que hay en este mundo en el mundo del cine es la película Solante el Peligro de Cali. Ustedes dicen esto porque el crono es la película más asquerosa desde el punto de vista moral, ético de lo que queráis que yo también he estado acá. Luego ahí veis cómo el arte está... Bueno, se trata de un ser que siempre está pidiendo la vida y todo el mundo se lo niega. Solo tiene un borracho de un niño. Bueno, entonces un director que se ha bajado a todo que yo lo cuento varias veces se indignó tanto que estando en España estaba en España pasando una temporada que yo no puedo permitir eso. O sea, un ser y se echa una gallina y tal. Entonces creó otra película cinco años después en color que se llama Río Cago que es de las mejores películas de la historia de cine. Y ahí se trata de un ser que siempre está desgazando la vida que le prestan pero sin embargo la película se demuestra que sin esa ayuda estaría muerto aburriendo por la persona. ¿Comprendemos lo distinto? Pues esto es lo que le pasa a él que le chata la ayuda pero sin embargo diríamos no puede vivir sin la ayuda de los demás. Y el epitáculo de él sería ir de lo que me gustaba y lo que debía hacer. De manera que uno de los asuntos favoritos es que hace las cosas porque se divierte y porque debe hacerlas por su placer. Y más que necesitarlo los estímulos externos hace trabajar las personas y aprovecha las circunstancias de las cuales con un plan que tiene en su interior. Esto es propio de los individuos. ¿Y por qué? Hay un momento emocionante que cuando a un muchacho que su padre ha salido del coma y ha salido el tío en coma que resulta que el padre al final solo le queda un día de vida. Y bueno se... o sea Saúl necesita salir del coma el padre cuenta todo lo que ha ocurrido tal y dice que su hijo se va a morir y entonces él decide decide donar el corazón al hijo y le pregunta a Saúl si bueno y esto ¿cómo se hace? Hombre si espera usted a que en fin a tomar el barricúrico el corazón pierde. Ah si se estrangula entonces es un corazón el padre es una cosa y entonces el chico claro baja a un o sea no le gusta visitar a los enfermos porque todo el tiempo pero solo a los enfermos o a hacer una prueba que no tiene más remedio o a provocarles entonces va a ver al chico muy seriamente y dice mi padre tuvo que decir algo ¿qué dijo? ¿qué etapa? su padre le dijo hizo lo que debía hice lo que debía y el chico ya se queda tranquilo viviendo con el corazón del padre es decir en ocasiones parece vía crueldad pero sin embargo el padre también por otra parte se decía como culpable que lo que había ocurrido al chico y entonces dice bueno yo voy a ir solo un día porque esto lleva 5 años en coma por así decirlo como resucito en un momento y lo mejor que puedo hacer con esto es dar el corazón a mi hijo pues bueno entonces Cádiz le dice este señor se ha suicidado tú no sabías algo dice yo nosotros no bueno permiso pues mirá los permiso fundamental es que tiene permiso para pensar y da permiso a los demás de su tipo para que piensen esto es lo que fundamentalmente hace falta tiene permiso para pensar y además para dar fe tiene permiso para hacer las cosas bien y sobre todo la más difícil es para dar ese permiso que le forma a su equipo esta tiene con dos entre los del equipo claro cuando en esta última temporada que no estoy quieto solo he visto un episodio el doctor joveman el doctor negro va a otro hospital quien es el otro house habría siguiente lección porque no sabe la pena es decir ya más fuera porque house como dice aquel madre no hay más que una y aquí te encontré en la calle como dice es decir el house solo hay uno en este sentido igual no tiene permiso para amar tal como en este tema puede llegar a intimar con Wilson que es su gran amigo y con otras personas ocasionalmente y su ironía le distancia permanentemente del amor que además quiere que la gente se acerque por eso él de ese momento le visitó la constitución en su casa y la madre dice no necesito conversación ya cuando la llama ya tanta no necesito conversación bueno aparentemente sorprende porque le gusta enterarse de todas las circunstancias amorosas de sus colaboradores pero en realidad es para asegurarse de que el amor no les transforma su capacidad de pensar y de hacer las cosas bien eso claro porque le diga que cotilla es un cotilla chavos pues si pero eso es diríamos lo que dice su camiseta en la parte delantera en la parte trasera es que yo lo hago para que no cometa para la realidad a veces no bien estructura del tiempo javos se están moviendo no donde puedes estructurados según la mesa es decir si no puedes de una manera puedes intentarlo de otra y el estado está en un grande siempre siempre intentalo siempre siempre están intentando y también en el episodio sin embargo suele ocurrir que una paciente la crisis de una paciente o de un paciente lo diga a cual según el tiempo de los que van a morirse en dos minutos si me interesa lo habéis visto en los episodios siempre me encuentro el reloj luego se dice por un tiempo de meta y por un tiempo de reloj el tiempo de meta salva pero por un tiempo de reloj además siempre ya haré los episodios son aburridísimos en las buenas formas ya se podía hasta cuando ya había los anuncios le va a dar una crisis y tal ay traíme un gené no me cuento que son de 10 minutos o le empiezan a mirar el corazón 1, 2, 3, 4 como fuera y algún momento dice hora de expósito se le va a dar el extremo bueno pues lo dice porque está de acuerdo con el tiempo de reloj y ya está se acaba entonces mirá lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner diferentes contragmentos pero por orden entonces colocarlos de acuerdo con la explicación pero por orden de acuerdo con diríamos temporal en los episodios pero entonces yo os preocuparé esto nos parece lo que está en los casos algunas son sigo los explicados otras no de acuerdo esto por ejemplo que está haciendo la siela a mí me gustaría totalmente significar el mundo es un cosa y cosas para estas cosas pero ella es una mano bueno un pulso una cosa una cosa una vez que está un poco que está está que está